5 a 4, gana Ecuador en el segundo set. Se quedó con el primero por 6 a 4. Tiene el saque para quedarse con este parcial. El público presiona y nosotros rogamos. El esfuerzo de Hernán Gumi por llegar a devolver ese drop. Está pidiendo simplemente una toalla, no ha sido nada serio. No, realmente se ha manchado, pero no ha tenido ninguna lesión. Ahí vemos otra vez el momento de la caída por tratar de alcanzar a devolver el drop que había ejecutado Nicolás Lapenti. Es 15 a 0 en favor del ecuatoriano. Es bueno el drop, pero por sobre todas las cosas es bueno el recurso de sorprenderlo al argentino por parte de Nicolás Lapenti. 30 a 0 a 2 pelotas Lapenti de quedarse con el segundo set. Muy impreciso el argentino. Bueno, no es un momento para tomarse un recreo, es donde más debería concentrarse Hernán Gumi. 40 a 0. 40 a 0, triple set point. En favor de Ecuador. ¡Vamos! 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 Silencio, gracias. Buena devolución a los pies de Hernán Gumi. Salva de esta manera el primer set point de este segundo set. 40 a 15. 40 a 15. Ahora se renueva el grito de fe, de esperanza de los aficionados aquí en el Buenos Aires. ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo saque. ¡Vamos! Fantástico, Hernán Gumi Que sobre el segundo saque Fue una buena devolución Después se animó Y con esa Bolea de revés También levanta el segundo set point Todavía queda uno 40-30 para la Penti Bien por Hernán que va a buscar el punto Que va a buscar su partido Y que es la manera que tiene Para revertir esta historia, Claudio Qué lástima La enganchó Game y segundo set Para Nicolás Lapenti Ecuador ahora le está ganando a la Argentina Por 6-4 y 6-4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!